se va todo con los pindes negros de Artefacta, adelanta tu Black Friday, con las promociones de locura desde el 20 al 23 de noviembre, ven esta semana el pinde negro de Artefacta, porque te adelantamos el Black Friday, con descuentos de hasta el 60%, y la cuota más pepa del mercado Artefacta, facilita tu vida Gracias por ver el video